Los Estados Unidos ejecutaron una serie comprensiva de ataques aéreos el pasado viernes, golpeando 84 y 85 objetivos opuestos en Siria e Irak, según informaron dos oficiales de defensa de los E.E.B.U. Estos ataques resultaron en daños significativos o la destrucción total de los objetivos, con una evaluación preliminar que revela que no hubo bajas entre los miembros de Irán, cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La evaluación del daño en el campo de batalla sugiere un éxito casi total en alcanzar el objetivo deseado. Actualmente se están realizando análisis detallados para evaluar el impacto total de los ataques. A pesar de la extensa naturaleza de las operaciones, no hay evidencia que sugiera bajas entre las filas. Fuerte militar de élite de Irán, presidente Joe Biden, dirigiéndose a los medios en su camino a Nevada, enfatizó la efectividad de los ataques aéreos en frustrar y perturbar las actividades de las facciones militantes en el área. Estas operaciones fueron en represalia a un ataque con drones que provocó la muerte de tres militares estadounidenses e hirió a numerosos otros en Jordania, apuntando a la infraestructura y armamento utilizados por el cuerpo mar de la Guardia Revolucionaria Islámica y las milicias aliadas en Irak y Siria. Esto marcó un histórico primero en la realización de ataques aéreos simultáneos en ambas naciones, apuntando a una variedad de sitios estratégicos, incluyendo centros de comando, operaciones de inteligencia y depósitos de armas en varias ubicaciones clave. En las secuelas, el teniente general Douglas Sims, durante una conferencia de prensa, reconoció la probabilidad de bajas debido a la presencia de personal en una instalación específica. Esta admisión llega en medio de críticas a la respuesta tardía de la administración de Biden al primer ataque con drones, que supuestamente permitió que las milicias tuvieran tiempo para reubicar sus fuerzas. Sin embargo, la magnitud de estos ataques sin precedentes en comparación con las acciones anteriores de los Estados Unidos en la región, señala una postura más agresiva por parte de los Estados Unidos con el presidente Biden y el secretario de Defensa Lloyd Austin, indicando que esto es simplemente la fase inicial de su respuesta. Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, en una discusión con Fashion N, apuntó a más acciones a seguir marcando estos golpes como el inicio de una estrategia de represalia más amplia.